Muy bien, pues ahora vamos a la parte más divertida. Vamos a empezar con la marca El Gimador. El Gimador blanco es un tequila ideal para degustar a toda hora, pero si no, también ideal para probarlo antes de las comidas o con comidas o con platillos realmente sencillos. Y este tequila, pues vemos que tiene destellos de luz muy bonitos, es muy cristalino, es muy limpio. Segundo, vamos a ver también el cuerpo del tequila. Aquí es importante que las copas siempre estén bien lavadas y propiamente lavadas para que el tequila realmente pueda adherirse a los costados de la copa. Aquí vamos a ver el cuerpo o vamos a ver la untuosidad. Es importante que el tequila produzca ciertas piernas o ciertas lágrimas que se cuelguen del vaso y eso habla muy bien del ocurrimento del tequila. Después vamos a proceder al olfato. Es un tequila con un aroma mucho, muy suave, muy agradable a la nariz, un poco afrutado, se perciben ciertas frutas cítricas, un poquito de plátano también. Tiene un aroma sensacional. Es un aroma que te invita realmente a beberlo. Es un aroma fresco, un aroma afrutado, tiene notas de agave cocido y un dulzor. Ahora, el último paso y lo importante es cuando lo probamos. Vamos a degustarlo a ver si realmente logramos consistencia dentro de lo que olimos y lo que vamos a probar. Es importante que lo olamos y luego lo degustemos. Utilizar todo nuestro sistema retronasal para poder apreciar todas esas notas que en teoría el tequila nos va a aportar. Es un tequila maravilloso en el sentido de que abre todo nuestro sistema gustativo, todo el redondel de nuestra boca, nuestros sistemas sensoriales están divididos en diferentes zonas. La punta de la lengua nos ayuda a percibir lo dulce, los costados frontales de la lengua nos ayudan a percibir frutas y especias y en la parte alta del paladar y aquí abajo recibimos ya todo en conjunto. Algunas otras notas como el caramelo, como la vainilla, también se sienten al final, pero todo junto se conjunta y baja muy suavemente. Es importante que disfrutemos de ciertas notas en todas y cada una de las partes de nuestra boca y que luego baje y baje muy suavecito. Este tequila tiene una consistencia muy importante y muy grande en el sentido de que lo que olimos lo estamos volviendo otra vez a sentir en nuestro paladar. Un tequila muy suave, un tequila con buenas notas frutales, un tequila muy apropiado para degustar a temperatura ambiente y solo. Obviamente va a ser coctelería sensacional, pero también es muy importante que un buen tequila se va a definir cuando este se puede degustar por sí solo a temperatura ambiente. Entonces este fue el gimador, gimador blanco. Gimador reposado es, como lo dice, un reposado de dos meses. Es lo mínimo que se requiere para que se considere un reposado. La gran diferencia de este gimador reposado contra muchos otros reposados es que la norma dice que hay que reposarlo, madurarlo durante dos meses en un contenedor de roble. Y hay una gran diferencia cuando el contenedor de roble tiene 30 mil litros de capacidad o cuando es una barrica de roble de 200 litros de capacidad como la que utilizamos para reposar el gimador. Obviamente, como dijimos, el gimador reposado es un gimador blanco que se sometió a un reposo durante dos meses. Ahora sí, como dijimos, obviamente analizamos su cristalinidad. Es muy cristalino. Ahora tiene ya un color debido a la madera. Estas notas de ocre ligero son producidas por la madera. La madera se somete a un cierto tostado o a un cierto requemado para que se genere una película de carbón dentro de la barrica. Y este carbón y ese tostado de madera va a ayudar a que la madera nos produzca no solo un color, pero nos va a producir también aromas. La madera, cuando se sufre ese cocimiento o ese requemado, produce esas notas de sabor que habíamos hablado, como la vainilla, el caramelo, el chocolate, la canela, la mantequilla, el clavo. Va a seguir teniendo las notas que habíamos descrito antes, como un poquito de menta, un poquito de pimienta, si estas notas afrutadas, pero ahora ya nos estamos tendiendo un poquito más a lo que produce la madera. Es muy fácil percibir ahora la vainilla, muy ligera, pero empecemos a percibir ya las bondades de la barrica. Vamos a ver el paladar. O en boca, sentimos que tenemos una nota de madera muy ligera, madera tostada, pero esa madera nos produjo una vainilla. Sigue siendo un poco afrutado, sigue siendo ligero, pero son muy fáciles de percibir esas notas de madera. De nuevo, muy fácil de degustar solo a temperatura ambiente y también para hacer coctelería de cualquier tipo, pero sí notamos ya ese beneficio de la madera. Ahora vamos a seguir con un producto que es novedad. Es un gimador cristalino. El gimador cristalino es básicamente un gimador reposado. Consumimos dos meses, pero ahora la novedad, la moda, es que a la gente le gusta beber el líquido cristalino, pero seguir pudiendo gozar de las bondades de la madera. Entonces, a este gimador reposado lo sometimos a una filtración de carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? Básicamente como un talco negro hecho de carbón, de ciertas maderas, no puede ser de carbón, de lo que sea. Se activa, quiere decir que se somete a un proceso de oxigenación para que la partícula de carbón abra sus poros, se hace como una esponja, se corre el líquido a través de ese carbón activado, el carbón activado le va a eliminar todo el color, pero los sabores van a permanecer y probablemente también haya ciertos sabores añadidos gracias a ese carbón. Entonces, se ve cristalino, se ve como blanco, pero no va a saber como blanco. Su aroma se percibe un dulzor un poquito más, más amantequillado, más a vainilla. Recuerden que en el blanco habíamos dicho que percibíamos muchas notas como de menta, como de pimienta y como de cítricos, como frutales. Ahora nos estamos yendo ya más a las notas, lo que llaman los componentes melia, producidos por la madera requemada. Inclusive con el puro aroma se siente que el líquido está un poco más denso. Tiene un aroma muy dulce, pero más amantequilla, sensacional. ¡Wow! Delicioso. Es increíble como ese proceso de carbón activado nos hace revivir ciertas notas que por sí solas no las habíamos podido percibir en el reposado solo. Sí se siente como que más cremoso. Inclusive el cuerpo en el vaso se ve mucho mejor. Tiene una nariz mucho más sofisticada y un final en boca muy, muy, muy agradable. Quizás para mí un tequila más para después de comer, un tequila un poco más como para postre por esas notas de mantequilla y de frutas tales como a lo mejor un poco de plátano y de piña también. Pero está sensacional. Muy cremoso, muy, muy suavecito. Y el último de los gimadores es el gimador añejo. Este gimador añejo es un gimador de 12 meses. Recuerden que para llamarle añejo tiene que estar reposado o madurado al menos durante 12 meses. Y esto es lo que hacemos. Sin embargo, este gimador tiene una particularidad muy interesante que tiene en la forma en la que tostamos y requemamos estas barricas es una forma mucho más intensa y de esa forma nos está produciendo mucho más color. Y lo vamos a ver cuando veamos que tenemos una herradura añejo de 25 meses contra un gimador añejo de 12 meses el color del gimador es mucho más intenso porque de forma deliberada así quisimos manipular el tostado y el requemado de la barrica para que nos produjera mucho más calor y ciertas notas de sabor diferentes a las de la herradura en mucho más corto tiempo. Entonces, si se fijan tiene un color sensacional tiene un color, un ocre oscuro una brillantez sensacional con destellos de luz en color amarillo muy bonitos las notas que nos va a percibir aquí que vamos a poder percibir ya son inmensamente más fáciles de reconocer tenemos mantequilla tenemos canela tenemos así como algo como flores como pétalo de rosa o como jardinia mucha madera requemada agave cocido así como camote como calabaza mucha canela y mucha vainilla empaladar es súper suave tiene un final en boca de madera requemada se siente esa esa canela y esa pimienta algo de mantequilla también y es un tequila mucho más apropiado para degustarlo para mi forma muy particular de ver ya más con con postres muy dulces o inclusive acabando de cenar gozarlo con un buen habano con un buen puro con un buen café porque tiene esas notas amaderadas y a mantequilla mucho, muy sabrosas es increíble como tenemos cuatro tequilas que todos parten de este blanco todos con una característica muy distintiva tiene el DNA de gimador que es esa receta por medio de la cual hicimos el tequila blanco pero a través de ese proceso de reposo nos va dando diferentes notas que son agradables para los diferentes tipos de consumidor todos muy distintos entre sí y todos muy suavecitos y con un final en boca sensacional